Y venga conmigo Vamos a el viaje para buscar los sonidos mayos Ecuador ¡Abre tu mano! ¡Abre tu mano! ¡Abre tu mano! Y venga conmigo ¡Abre tu mano! Y venga conmigo ¡Abre tu mano! ¡Abre tu mano! ¡Abre tu mano! ¡Abre tu mano! ¡De Ecuador! Lleghe para buscar los sonidos mayos ¡De Ecuador! Viaje para buscar los sonidos mayos ¡Ecuador! ¡Ecuador! Vámonos al viaje para buscar los sonidos mayos ¡Ecuador! Vámonos al viaje para buscar los sonidos mayos ¡Ecuador! Vámonos al viaje para buscar los sonidos mayos ¡Ecuador! Vámonos al viaje para buscar los sonidos mayos ¡Ecuador! ¡Ecuador! Vámonos al viaje para buscar los sonidos mayos ¡Ecuador! 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 Vámonos al viaje para buscar los sonidos mayos ¡Ecuador! 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 ¡Ecuador!